La decisión de invertir en este lugar y en esta casa no tiene que ver con un rendimiento económico, sino va más allá. Es un retorno de la vida, es la frutilla del postre, es ver crecer a tus nietos, es que tus padres vean crecer en vos lo que ellos querían y vos lo ves en tus hijos y tus hijos en los hijos. Porque cuando uno cría hijos, cría nietos. Es así. Y nuestros nietos sé que van a ver los árboles altos. Nosotros no sé si vamos a alcanzar a ver los árboles muy crecidos, pero yo sé que Felipe, nuestro nieto, va a ver y que sus hijos también van a venir a este barrio. Eso no tiene precio, es una inversión de vida, no es económica. Gracias. 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 Gracias.